Muy a gusto, muy a gusto, ha sido un gran equipo, que bueno que me lo preguntas, un equipo muy organizado, muy buen ambiente, muy buenos directores, siempre he pensado que el ambiente de un grupo refleja su liderazgo, entonces ha habido muy buen liderazgo a nivel producción, a nivel dirección, y veo a todo el mundo muy contento y muy comprometido, yo he trabajado muy a gusto. Aquí te hicimos una caída aproximadamente de 14 metros, los stunts durante el entrenamiento, no es una cosa que se haga de un día para otro, pues hasta que logramos, por ejemplo, logramos de 14 metros, hay veces que lo hemos hecho de 20, 25 metros. Pues no hay mucho que prepararse, ya estoy muerto, nada más cierro los ojos y me aguanto en el aire, está bueno cuando estas escenas se la tomen de esta manera, con tanta seriedad, con tanto tiempo, no nos corrieron, no nos apuraron, se marcaron al detalle, obviamente ahí creo que se hace la diferencia y ojalá que los conmovamos, porque en definitiva el objetivo es ese, más de lo que uno pueda sentir es lo que puedan sentir del otro lado. Bueno, pueden ver que traigo mis botitas consentidas, mis botitas consentidas porque pues el taconazo aquí, ¿verdad? Ya llevo dos horas con el tacón, ya me cansé, pero ahorita con este pequeño truco acinturado. ¿Quieres un poco más, un poco más? Ahí está bien, ¿verdad? ¿O más? En este momento no quiero más. Yo soy la doña sin dueño.